Voy por ti ¿Dónde estás, crack? Aquí estoy Que no me ves, que no me ves, que no me ves Ahí estoy aquí atrás tuyo, crack A ver, ¿dónde está el resto? Hola, como el vato de la vida, a tu casa Chao Y bueno, ¿qué tal a todos amigos? Estamos aquí en un nuevo video Y les venimos aquí con un sábado más de No Premium Compañeros, aquí en el ciber de Magikrass Jugando con suscriptores Vamos a jugar unas cuantas partiditas aquí en este ciber A ver qué tal nos va Y comenzamos ahora, vamos Primera partida, señores Aquí jugando con suscriptores Esperemos que no me revienten A ver qué tal nos va la partida Y esperemos poder ganar por lo menos una Por aquí Nos ha tocado algo muy rico Una manzanita muy rica Vamos a comernos una Venga compañero Venga que tengo Nox Ok, me vienes a hacer focus Tengo Nox, te mato, te mato, te mato, te mato Muerto 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 y esa armadura es para mí Ajá Voy a decir cómo te maté Si no me equivoco, este señor es Vic Si no me equivoco, este señor es Vic Puleso tenía semejante armadura Ok Tenemos buenas cosas Lo que no tenemos es que nos tiran ahora ¿Qué pasa crack? ¿Qué pasa crack? ¿Ah? ¿Para allá que voy? Si, si, si crack Pero allá voy Ah, no, 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 no A ver compañero Aquí no hay daño por caída Buena esa crack Te han ido por atrás Pero miren a este crack Cómo ha construido Venga, venga, venga Aquí lo espero Venga, quiero pelear con usted Aquí, aquí, aquí Venga, venga, venga Venga, que aquí lo espero Pero por qué no saltas crack Te espero aquí Ven ¿Qué piensas? ¿Que me vas a matar? ¿Piensas que me vas a matar? Pero si es un hacker Un bonito hacker Pero mirenlo Mirenlo Cómo regreso Señores La partida anterior Ese señor Era hacker Quien diga que no La verdad no sé Pero ese señor Era hacker O sea Lo tiré Y el señor volvió Y aparte de que volvió O sea Coge y me revienta Teniendo yo Una nox O sea La nox no sirve de nada Para él No sé O era hacker O era el más pro de todos Pero Pero me reventó Pero estaba hablando Casi de botar la manzana Ok No tengo nada bueno Estoy en la M Estamos Un poquito en la M Sabes Voy a poner una manzana Y me voy a ir directamente al centro Crack Ya te vi Todas las intenciones Tranquilo 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 Las intenciones Que le creen Caramba Que si subo Sería excelente Que me pongo Un bloque yo mismo En la cara No puedo subir ahora Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no puedo subir A ver Ahora A ver Tú me desesperabas ¿No? Uy 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 Casi me tiras Casi me tiras Vamos a regresar Un ratito A misla ¿Qué pasa? Crack ¿Qué pasa? Crack Tú Al agua Tú Una Dos Hay que hacer flechas Perfecto A ver Señores Al agua Nos ponemos La otra manzana Creo que estamos Un poquitín Tocados No, no tocados Sino que estamos Un poquitín Mal De cosillas A ver Esto por aquí Más flechas Dime Que hay una Espada Aquí hay una espada De diamante Quedan dos personas Todavía en la partida Y una De ellas Al menos la conozco Sé que es el scriptor ¿Tú dónde vienes? ¿Tú dónde vienes? Dime ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes tú, crack? Lo que pasa Es que tengo Una pechera Muy Mala Sí, señor Si viene Me revienta ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa? Vente, vente, vente ¿Qué pasa, crack? ¿Vienes o qué? ¿Vienes o qué? Uf Vienes tercera partida Después de ese grito Frecó Vamos a ver si podemos Ganar Ya que La victoria De esta hora Se nos hace esquiva No, no sé Lo que es ganar Ok No tengo nada De armadura Pero Tengo algo Que me puede Servir para ganar Es esto Me lo voy a comer ya Me lo voy a comer ya ¿Por qué? Porque estoy viendo Que me vienen enseguida A ver Vamos a construir Para acá Arriba Hacia arriba Hacia arriba Y Llegamos Si viene alguien Que venga Yo estoy con Noche A ver ¿Qué rollo En la adiana está? ¿Desde allá, crack? ¿Desde allá Que me disparas? Uy, que no puedo construir Uff, tranquilo que llegue Tranquilo que llegue A ver, crack Este es para su casa Usted tranquilito Tranquilito Dijo manchito A ver ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa? ¿Piensas que me vas a matar? ¿Piensas que me vas a matar? ¿Y tú piensas que me vas a matar? Ah Muerto también Aquí pongo mejor Cogemos esto Y Uff, uff, uff Quedas solo tú, creo No Aquí hay muchas cosas A ver Marco por acá Manzana de oro Eso es lo que quiero A ver Tú me vas a dar Navidad de té A su casa Otra manzanita Ok Zapatos 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 Aquí ya tengo zapatos Acá hay De diamante A ver ¿Qué más hay por aquí? Alguien viene Y no sé por dónde Alguien viene Y no sé por dónde ¿Sabes qué? Tengo 15 manzanas de oro A comer asecho ¿Qué pasa, crack? ¿Tú dónde vienes? ¿Tú dónde vienes? Dime ¿Tú a dónde vienes? ¿Qué por aquí? ¿Qué me puede interesar? No sé Dónde está la gente ¿Quedamos aún Algunas personas En la partida? ¿Dónde están los demás? No, compañero ¿Sabes qué? Voy por ti ¿Dónde estás, crack? Aquí estoy Que no me veas, que no me veas Ahí estoy aquí atrás tuyo, crack A ver, ¿dónde está el resto? ¿Y el resto? Acabo de ver uno Acabo de ver a uno Y espero que él no me vea a mí Porque si no, me mata Ok Aquí hay otro Hola ¿Cómo le mato la vida? Mantolones, no ¿Y el que falta? ¿Está aquí el señor? ¿Qué pasa, crack? ¿Tú qué haces aquí tan solo? A tu casa Chao Victoria, señores Primera victoria del día Ok Nueva partida, señores Mapita de playa Creo que se llama A ver Nos ha tocado una Bonita pechera Acá arriba Perfecto Una espada de diamante Y una ender pearl Ok Yo creo que esta puede ser la partida Esto por acá Nada más que ponernos Pues sí, tenemos la madura completa A ver ¿Qué hacemos? Al centro, señores Perfecto Sander Pearl A ver Por aquí Nos colocamos estos zapatos Manzana Que me lo voy a comer ahora Tú, crack Para tu casa Para tu casa Para tu casa Que no te caes Que no tienes Knockback o qué? ¿No tienes knockback, señor? ¿O qué misma? A ver Más flechas Más flechas ¿Dónde hay más cofre? ¿Dónde hay más cofre? Aquí en el centro ¿Qué pasa, crack? A ti Te disparé varias veces Y no te caíste Uh, ahora sí te caes ¿Y solo? Creo que solo Pero no sé Si me han dado la muerte A ver ¿Dónde están los otros? Acá queda uno Y acá viene el otro ¿Dónde vienes tú, crack? A tu casa No se cae Uh, que la gente que tiene ¿Qué tiene? ¿Están pegadas al suelo? ¿Son unos Proplayers? ¿O cómo es la cosa? ¿No? ¿Cómo es la cosa Con la gente que no Se cae? Vamos por ese señor Se ha quedado Sin bloques, parece Y por el que voy yo A ver, crack ¿Cómo te explico Que aquí no caemos los dos? Ni siquiera te has dado cuenta Que voy por ti A tu casa Muerto Uy Qué pena que hayas muerto así, pero ¿Y usted, crack? ¿Qué hace ahí? Si las flechas salieran Sería excelente Pero no salen las flechas Uy, qué lagazo Me vuelve a botar del servidor Por volar Supuestamente A tu casa O sea, al señor le pego Y no cae Qué bestia Qué lindo Me encanta cuando los jugadores Están pegados así Hacker Hacker Y más hacker Eso no es lag, señor Eso es hacker Miren el nombre Si quieren reportarlo Ya lo saben Ok, tranquilo Compi ¿Desde dónde disparas? A ver Uuuu No sé ¿Qué pasa? Muerto Por hacker Hacker Lagueado No sé No sé si es hack O lag ¿Qué será? Mapita Creo que estoy aplicando Lo he jugado, eh Perfecto Esa espada De diamante Me encanta, eh Si me dieran armadura Uy, uy La gano La gano Esta es mi partida Esta es mi partida Sí Escúchalo 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 Que te lo acabo de decir Es mi partida Ok Acabamos eso Y nos ponemos esto por acá No tengo Nada mejor que esto Compi ¿Quieres venir por mí? ¿Quieres venir por mí? Vente, vente, vente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vas a morir Vas a morir Muerto Tú vienes Tú vienes Te llevaste un flechazo Antes de caer La mesa pechera Muerto también Le dije que esta partida Es la mía Esas dos enderpearls Me encantan Una para acá Tú para el vacío Y una quiera más de esto Ok Eh, cositas para acá Black Black Recolino Ok Usted crack ¿Quién más quiere? Uff, filo de amor A ver, usted Usted, usted, usted quiere No voy a gastar Venga, 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 venga Venga, venga, venga Tranquila Tranquilito Tranquilito Así nomás hace esto Venga, venga Para su casa Para su casa Para su casa No piensa que me va a matar 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 Desgraciado No mueres Te comiste una manzana Última partida Señores Saluditos Para mi amigo Stick CJ7 Está jugando con nosotros Ahora mismo No sé si se habrá metido Esta partida Pero bueno Vamos a tratar de ganarla Presiento que me viene Ya Así que Me voy a mover Lo más rápido posible Compá Muy lento Muy lento Te veo muy lento Te veo muy lento Esa espada me gusta Esa espada Y esa pechera Que le acabo de tirar Me gusta A ver Uh, que me pongo nervioso Me pongo nervioso ¿Usted, hacia dónde? ¿Usted, hacia dónde? No le doy No, a ti con usted no A ver Tenemos lava No llego A ver si que llego Compañero ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? Venga para acá Compi Venga para acá Venga para acá No se vaya ¿Por qué se va? A ver Más bloques por aquí Pero aquí veo alguien Que no tiene nada ¿Qué haces aquí en el centro Tu compañero? Muerte Para mí Uy Un lindo Tindedos No tengo flechas ¿Qué pasa, crack? Lindo Tindedos ¿Dónde están las flechas? A ver Señores 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 No tengo flechas No tengo flechas Así que Para tu casa uno Perfecto Uno contra uno Ahora sí Venga Véngase Véngase que lo atienda Véngase que lo atienda ¿Y usted? ¿Y ahora? ¿Y ahora eres tan valiente? ¿Ah? ¿Eres muy valiente? Dime, dime Eres muy valiente ¿Ah? ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Dime ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Tranquilo Que eso no me afecta en nada A ver ¿Qué pasa, crack? Cuidado que te caes Cuidado que te mueres Señores Así es como se gana Última partida Aquí nos despedimos Y bueno señores Así es como termina Otro sábado Más de jugar en No Premium Aquí unas partidas De Skyward Espero que te haya gustado Si es así Dale like Suscribirse Si no lo estás No olvides de comentar Compartirlo con tus amigos Y nos vemos En un nuevo video Señores Hasta luego Bye 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 Adiós 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 Adiós